Aquí en el Coliseo del Colegio César Dávila, este jueves por la mañana se vivieron las grandes finales de Ecoa Boli dentro del Intercolegial. El primer partido por la categoría intermedia fue despituado entre el Colegio Federico Proaño frente al Comil. Con resultados de 12-8 y en el segundo set de 12-10, la Federico Proaño por primera vez en su participación dentro de esta disciplina resultó campeón del torneo. Sí, gracias a Dios, un triunfo bien sufrido. Es nuestro debut en el Ecoa Boli, es la primera vez que la Federico Proaño participa en esta disciplina y bueno, lo hemos hecho con gran suceso. El Comil, muy buen equipo, sí, tiene un colocador que ocupa muy bien su puesto y bueno, tal vez nosotros pudimos aprovechar un poquito la deficiencia del volador. Llegaron invictos a esta final en aquel Comil. Tuvo que conformarse con un segundo lugar pese a los esfuerzos de los últimos puntos. Bueno, en la categoría intermedia, o sea, nada, nada está dicho, ¿no? A veces uno siempre quiere llegar a los primeros lugares, queremos ganar, pero a veces los partidos no se dan, los muchachos no vienen con la predisposición para jugar de la mejor manera. Nuestros jóvenes se pusieron nerviosos, el momento es sacar los bates y eso es lo que marcó la diferencia. El equipo de la Federico disfrutó al máximo esta victoria con toda su hinchada y salieron felices por ese primer lugar que espera no ser el último. Es un deporte muy bueno y lo metimos ñeque nomás y esto se gana jugando bien y participando bien duro, pero le dimos todo, lo mejor de nosotros. Bueno, estaba muy difícil, pero logramos ganar y... ¿Y hoy que toda la hinchada esté aquí invitando? Muchísimo, ayuda bastante, sí. Desde luego el trabajo deberá continuar para los próximos años, en donde se llenan nuevos torneos y categorías. Sí, en realidad los chicos tienen, son del año 2004, el próximo año jugarían en la categoría intermedia, entonces con esa visión vamos a seguir trabajando. Estefanía Álvarez, Sepor TV.